¿Cómo encontrar a la persona indicada? Todo lo dicho en este video no necesariamente es real, es simplemente mi percepción personal. Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Antes de comenzar con este video, quiero que me dejes en el área de los comentarios si ya te encontraste a esa persona especial o no. Pero bueno, en fin, yo quiero hacer este video porque estuve hablando con mis amigas y estábamos discutiendo como que lo difícil que en realidad es encontrar a esa persona especial. Y mi opinión, la opinión que voy a dar a continuación, va a servir o me ha servido a mí no solo para encontrar a esa persona especial en el área amorosa, sino también como a decantar bien las amistades, las personas con las que te quieres relacionar. Tenemos una invitada especial muy bella. Entonces, como les seguía diciendo, yo creo que lo más difícil de este proceso de saber cómo encontrar a esa persona perfecta, especial para ti, es saber lo que quieres. O sea, yo creo que eso es lo más importante. En nuestras primeras relaciones de amistades, amorosas, etcétera, etcétera, siempre nos llevamos como que ciertos chascos o ciertas desilusiones porque nosotros no estamos claros con lo que queremos. Entonces siempre te dicen, no, haz esto, que haga aquello, que no sé qué. Pero en realidad, esa pregunta es muy individual. Porque lo mismo que me gusta a mí, no te gusta a ti. O sea, yo de verdad, honestamente, hubiese querido tener esta información cuando tenía, que sí, 17 años, porque me hubiese ahorrado muchos desamores, muchas desilusiones, etcétera, etcétera. Entonces, para encontrar esa persona especial, yo te diría que primero enfócate en saber qué no te gusta, o sea, qué te molesta. Y me dirán, ay, pero ¿por qué siempre enfocándote en lo negativo? Bueno, porque si hay algo que no te gusta para nada, entonces es bueno tenerlo en mente. Por ejemplo, si a ti no te gusta que una persona sea muy melosa, que te abrace mucho, que te la la la, y si eso te molesta demasiado, en tu lista de cosas que no te gustan, eso tiene que estar ahí. Porque entonces si tú te enamoras o tú quieres estar con una persona que es demasiado melosa, tú vas a estar incómoda o incómoda. Entonces, bueno, no sé, me parece que lo primero que tienes que hacer es hacer una lista de esas cosas que no te gustan, que no negocias, que para nada te gustaría tener que lidiar con eso, pues. Y luego haría una lista de cosas que te encantan. Obviamente esto no tiene que ser una lista escrita, puede ser una lista mental, pero es importante saber qué es lo que quieres, porque si nosotros supiéramos qué es lo que queremos, entonces nos ahorraríamos muchos problemitas. Entonces, ok, ¿qué cosas para ti son importantes? Que esa persona sea familiar, o que sea una persona independiente, o que sea una persona demasiado estricta para que te ayude con tu locura. O sea, tú tienes que poner las cosas que tú piensas que te encantarían en una persona. Que tal vez le guste un hobby parecido al tuyo. Eso ya es a discreción de cada quien. Y el siguiente paso que yo haría es a cada cierto tiempo hacer un update de esas listas. Porque cuando uno va creciendo, uno va cambiando de gustos, va cambiando de cosas que te molestan. Tal vez lo que te molestaba antes ya no te molesta. Tal vez lo que te gustaba antes ya no te gusta. Entonces, bueno, tú tienes que ir, mientras vas creciendo, ir haciendo el update de esa lista. Y aunque yo siempre les he dicho que para mí es súper importante que ustedes prueben, o sea, que si salen con una persona, si se rompen el corazón, si vuelven, si no vuelven, si... Todo eso son experiencias. Ninguna experiencia negativa es negativa. Esa es mi visión. Porque siempre te deja una enseñanza. Entonces, aunque yo soy partidaria de que experimentes cosas, pruebes, salgas con personas, tengas amistades, yo sí siento que en algún punto, cuando tú estás muy perdido, muy perdida, como que quieres algo estable, quieres una amistad estable, una relación estable, tú necesitas como que enfocarte y no andar perdiendo el tiempo con las personas incorrectas. Porque tal vez tú puedes desarrollar sentimientos muy fuertes por una persona que tenga características que no te gusten para nada. Entonces, cuando pase esa emoción del momento, cuando pase esa locurita, esa fase como de emoción, van a empezar los conflictos. Entonces, lo más importante para mí es que esa persona y tú no tengas conflictos. Otro tip que te doy para encontrar a esa persona ideal. Hazte la siguiente pregunta. Esta persona me genera paz. Esta persona me da tranquilidad. Yo creo que si esta persona no te da tranquilidad y no te da paz, sino lo que hace es generarte ansiedad, angustia, mal humor, tristeza. Mi amor, salte de ahí. Huye, corre. Porque nosotros siempre aprendimos de las novelas y de las series que no, que uno se tiene que quedar con ese amor difícil, con esa broma que te hace luchar. Mi amor, no. El amor debería ser más simple. Ojo, y como amor te digo amistad. Si tienes una amistad tóxica que te genera ansiedad, que te genera algo, tanto amor como amistad, déjalo ir. Siempre busca tu paz. Entonces, recuerda, lo más importante para elegir a esa persona correcta es tú estar claro de lo que tú personalmente quieres. Nadie te puede decir cómo sientes, cuáles son tus sentimientos, qué es lo que tú quieres. La única persona que va a saber eso eres tú. ¿Y cómo lo puedes poner en orden? A través de estas listas. Una lista de las cosas que no te gustan, una lista de las cosas que te gustan. Y obviamente, después de conocer a esa persona, etcétera, etcétera, pensar, ok, esta persona me genera paz o me genera ansiedad o me hace sentir mal. Si te genera paz, entonces probablemente es la persona correcta. Nadie ha dicho que esto va a ser fácil ni que ha sido fácil. Yo creo que siempre esa búsqueda es un poquito complicada, pero cuando pones en orden tus prioridades y te pones a ti de primero y te quieres a ti de primero, todo va a ser más fácil. Bueno, amigos, esto fue todo por el día de hoy. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse y compartirlo con todos sus amigos. Mi nombre es Débora Andrade y nos vemos en la próxima. Bye.